Buenas tardes, bienvenidos, vamos a comenzar, tenemos previstas cuatro horas, puede ser un poco menos, un poco más, ¿no? Primero vamos a agradecer al Centro Plano Argentino la oportunidad de contar con el profesor Napes para este taller y haberle aportado la actividad con la traducción consecutiva para las primeras dos horas. También agradecer a Cecilia Hidalgo y a Florencia Chirola que van a ayudarnos a entender y hacer entender con la traducción la segunda parte del taller. Entre Diana, Lenton y yo hemos coordinado las dos palabras y esperamos que también este sea un taller para pensar que nos permita entender un contexto mayor, quizás poner en contexto algunas de las problemáticas que aparecen en los casos etnográficos que trabajamos. la idea es que el profesor Napes que presente su trabajo hablando tanto de Nueva Caledonia como del combo donde realiza su estudio. La idea es entonces en la primera parte presentar su trabajo y como esta traducción consecutiva, bueno, va a llevar. Terminamos eso, hacemos un pequeño descanso, le daremos un cafecito y continuamos y esperamos que los participantes se presenten en sus casos, no solo pregunten, sino que relaciones se puedan preguntar o opinar o comentar a partir de sus estudios. Yo lo único que voy a decir del doctor Napes porque se va a presentar hace mismo. Yo lo único que voy a decir es que estudió entre 1987 y 1993 en la economía superior. En 1989 hizo su maestría en filosofía en Paris 1, y se va dirigido por la policía Palibra, que en 1990 hizo el Instituto de Estudios Avanzales, que va en la Tecnología Social, en la Escuela de Arroz, estudió en Ciencias Sociales, dirigido por terrenos, por terrenos, por terrenos como dábamos en la materia, ese me va a ser abuso. Y su tesis en ese momento se llamó Instituciones y Procesos de Legitimación, el ejemplo de la región de Huayquim, en Nueva California. Y su doctorado lo finalizó en 1926 en la tecnología social, también en el Econ, con la dirección de Jean Bazin. La tesis se llamó Conflictos de Tierras y Relaciones Sociales en la Región de Huayquim, Nueva California. Desde el 2010, en la administración como director de investigación en tecnología, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, dirigido por Brasil Pinto. Bueno, también es director de estudios en la COL, director de investigación en diseñadores, que es un... parecido a un biceo. Y el miembro del proceso que también traducido, la unidad de inteligencia e información sobre la voce sexual. El miembro del profesor de la Universidad de Madrid, que es el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre las Naciones Sociales. Un instituto que se ha fundado por un profesor que conocemos, que ha venido varias veces, y que ha pasado. Como verán, supongo que en esta unidad la información sobre la acuación sexual tiene que ver con sus trabajos ejemplos. Porque, como veremos, él viene trabajando, digamos, sobre violencia, sobre conflictos, gobierno, forma de gobierno colonial y más colonial, en las transformaciones a partir de las situaciones de conflicto y de guerra abierta, en muchos lugares, en muchos lugares, él ha estado trabajando, en casi por 20 años, en Nueva Caledonia, desde el 2010, comenzó en el Congo. Así que, bueno, le damos la bienvenida y pegamos su presentación. Ah, una cosita. Estos son los dos libros, Historias de Tierras Canacas, con una encuestita, están... ...y el otro es con Jurel Ager, que es el que, la traducción al inglés, la matamos. A los que se extirpieron, nosotros la matamos. Así que la piden. Y, bueno, el otro es que la ciudad, la traducción al inglés. Gracias, muchas gracias. 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 y escritó con el culo de la violencia, que es un peligro justamente con curar la guerra. Lo que tomé en cuenta fue un 6 momentos de la historia, y escritó con la violencia física, una operación de represión colonial, una caza a la hechicería, que es en el siglo XX, y incluso conflictos entre familias en un pueblo parto, traté cada vez de movilizar una multiplicidad de elementos de contexto para poder dar cuenta de la violencia, sobre las maneras de utilizar la violencia física, sobre su encadro, su resonancia simbólica, sobre cómo se encontraba esto y cuál era su resonancia simbólica, y los desafíos políticos y económicos que estaban vinculados a estas situaciones particulares. Son como mecentas en la historia, y no hay como en exposé de relaciones causales en estos momentos, y en posesión no va a haber relaciones causales entre estos diferentes momentos, pero me gusta mucho utilizar la expresión de Wittgenstein, de ressemblances de familias, y de parecidos o ailes de familias, que hacen que ciertos elementos de la situación contemporánea hacen eco a otros momentos de la situación pasada, que hacen que algunos elementos de la situación actual tengan un eco en situaciones pasadas, y que esto nos permite observar algunas continuidades. Por tanto, eso no implica ni de hablar de violencia canada en general, y eso no implica ni de hablar de violencia canada en general, y que eso no implica ni de hablar de violencia completa general. Si una situación negra para mí es algo abierto y dinámico, y algo que ocurrió en una situación anterior, no significa que vaya publicamente una situación presente. Si, en esta presentación voy a hablar sobre todo el campo, porque si ustedes quieren volver y abordar el tema de Nueva Caledonia, no hay problema. Si hay una cierta necesidad de enfoque en estos dos estudios de campo, en primer lugar el hecho de estudiar los mundos rurales, en situaciones coloniales o postcoloniales, y, por otro lado, abordarlas también desde una perspectiva pragmática, es decir, centrarse en las personas en una situación social dada, determinada, y, precisamente, comprender en serio esta notion de situación, como una configuración de actores, como una configuración abierta de actores. Y, en los dos casos, a mí me interesa en particular tener un enfoque histórico, por otro lado, porque mis interlocutores hablan de la historia, repite en el pasado, y, también, para que puedan surgir estos años de familiares, porque hablaba su papá. Sin embargo, cuando fui a Pumbo, quise cambiar de manera bastante radical de la temática, disons que j'étais un poco fatigué de cuestiones de conflictos y de violencias, y que j'ai souhaité de trabajar sobre la construcción de la paz. Y lo que yo quería y me interesaba era trabajar en las cuestiones de la construcción de la paz. Pero las cosas no sucederán de esta manera. Y ahora les voy a dar, entonces, a los elementos de contexto, de tomar los derechos de trabajo. La carta que yo projete titula El mapa que pueden ver acá, proyectado, es del Distrito de los Autos Internos de Francia. Son consejos que da el Mediterráneo francés si los turistas quieren ir a visitar la zona. Por ejemplo, la carta argentina es todo verde, con las tintas jaunes en algunos lugares. Por ejemplo, el mapa de la Argentina es un perte con solo algunas reprenias, un poco como en Francia, en algunos lugares. Juegos. Perdón, Américas. La república democrática del mundo es entièrement orange, es decir, que no vale la pena ir. En cambio, como pueden ver, el mapa de Congo tiene la mayoría de estas partes, son naranjas. Son los lugares donde es mejor no ir. Y las zonas rojas están desaconsejadas por el Ministerio, porque son zonas más filtrosas. La petite parte, c'est l'Africa, avec la República Democrática del Congo en bleu. Si, aquí tienen este pequeño mapa, es África, y con la República Democrática del Congo en azul. La parte sudeste del Congo, es la región del Congo, la parte sudeste de África, es la más linda, que se llama la República del Congo. La capital provinciale, es la capital provinciale, donde llegan los aviones, es la ciudad del Congo. Y yo trabajo aquí en ese lugar que se llama Poeto. a 400 kilómetros al norte del Pueblo Pachín, a la frontera con la Zanguí. Aquí la est Amy Blanca, en el resto del Portillo, que se presenta este Distrito. Aquí se encuentran entre otros individuos. El habit meditation en muy Lovell��, Aquí se encuentran el territorio en la Francia. Un trabajo donde se encuentran estos tiempos. el lugar donde se encuentran ese régimen, Es un territorio en documentary. El pueblo de Buéto, Hay una pequeña ciudad que contiene los servicios administrativos. Y toda esa parte son zonas donde hay centenares de pueblos. Todo el mundo habla de la lengua vehicular, que es el sueño. No hay lengua materna de nadie. Pero la persona que formaba mis cinco años en la escuela habla en francés. Yo soy la profesora en francés. Y yo manejo un poco el sueño, pero no lo suficiente como para poder llevar a cabo otra vez. Y yo no hablo la lengua materna de las personas. Si, es un pueblo de campesinos para tener apenas una idea de a qué se parece. Este es un pueblo de pescadores. Y la parte blanca es el pescado que están secando. En azul es un bonquitero que fue dado por los músicos nacionales. y que sirve como red para los pescadores. Este es el aniversario del jefe de puerto. Que es el que tiene un traje dorado. Puedes observar que detrás hay un vehículo del ejército pangolés con un ametallador. Y una última imagen. Y una última imagen. Y una última imagen. Y ahora hay un hombre político importante que viene de la nación de Puerto. Y la mayoría de los habitantes viven en esas pequeñas casas. Como en los pueblos. Sí, de la misma manera igual que en los pueblos. Y hay solo algunas casas de patrimonio. Y hay solo algunas casas de patrimonio. Y que es la mayor de la política. Sí, pero hay una sola clase excepcional que es justamente la de este hombre político. Y ahora esto es lo que les quería mostrar. En el año 1927, el dictador Movotu perdió el poder y su sucesor fue Kabila, s'est engagé en una guerra contra los estados que le habían ayudado a llegar al poder. El Ruanda y el Uganda quería continuar explotando las explicas del Combo. Durante esa guerra, Cueto se transformó en frente de batalla y el 90% de la población dejó a abandonar ese lugar. En el año 2003 hubo un acuerdo de paz para terminar con la guerra, pero en cuanto a la gran cantidad de la Comisión persiguió con las actividades militares sobre todo explotando minas artesanales y robando los pueblos que se encontraban alrededor de la ciudad. En el año 2006, el líder de esta milicia se entregó y esto permitió que los poderes siguientes volvieran a la mayoría de los refugiados y desplazados hacia otra vez a ese punto. Y esto fue sobre todo imposible porque el hombre político del que yo les hablo era responsable de los asuntos mineros. El que decía que su región de origen estuviese calma y pudiera deserrocharse. Y fue en ese momento, en el año 2010, en el que yo decidí empezar a trabajar en Puerto. Y en el año 2011, el líder de la milicia que estaba en ese momento en prisión se escapó. A reformer una milicia, a formar una nueva milicia. Y, paralelamente, el hombre político fue en un accident de avión. Y, paralelamente, el hombre político fue en el interior. Y, paralelamente, el gobierno de la milicia. Y, paralelamente, el gobierno de la milicia. Y, paralelamente, el gobierno de la milicia. son repartir. Si yo quería saber qué ocurría después de la guerra, una vez que llegaba el momento de paz, una vez que venían las organizaciones de… las organizaciones de ayuda internacional volvían a esta zona en ese momento de paz. Pero la realidad, la que decidió otra vez. No he podido trabajar sobre la memoria de la guerra, sino que se encontró a trabajar sobre la incertidumbre. En el territorio de Puerto, 95% de los habitantes son de los paisanos. En el pueblo, 95% de los habitantes son campesinos. Entonces, mi interrogante era que en mi conciencia, ¿cómo ir a vivir para estos campesinos pobres cuando no sepa si podrá recortar si la planta? Cuando no sepa si van a poder recortar que lo van plantado. La cosecha lo van plantado. Bueno. Yo me fui, entonces, engagé en una antropología política de la vulnerabilidad. No, me interesa hacer una antropología de grupos armados. Es interesante esto, hay trabajos excelentes en este campo. Pero no era lo que quería hacer. D'abord, es complicado, etatologicamente. Por otro lado, esto es complicado a nivel metodológico. También es complicado a nivel metodológico. Y, por otro lado, lo que me interesa. Lo que me interesa era la experiencia ordinaria de la gente que se pone a la violencia. Entonces, en esta parte, en particular del Congo, los niveles de violencia no son muy elevados. Entre 2012 y 2016, por ejemplo, hubo unos centenares muertos. Hay otras regiones del Congo, donde sí, hay mucho más elementos. Pero voy a sumar todos los elementos. D'abord, los muertos no son muy numerosos, pero son extremadamente crueles, espectaculares, marquantes, y sorprendentes, 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 sorprendentes. Sí, suelen estar acompañadas de violaciones, torturas y abusos del cuerpo. De tal forma que... Y ajoute, también, que la Armée Nacional Congolese lucha contra las civilizaciones. Sí, y quiero agregar que el Ejército Nacional Congolese lucha contra las civilizaciones. Pero las prácticas de la Armée Nacional, vis-à-vis de los civiles, no son muy diferentes de las civilizaciones. Sí, pero las modalidades del Ejército Nacional, no son muy diferentes de las de estas milicias. Cuando el Ejército, por ejemplo, va a lo igual que se supone que va a haber milicias, ella considera que los civiles presentes son cómplices de las milicias. Y entonces, cuando circulan con el marco, la cosa la más racionna para hacer, la cosa la más racionna que hace la Campesina es que se sienten en el marco. En el territorio de Puerto, en la periodo de 2012 y 2016, en la periodo de Puerto, el nombre de déplacés recensados la cantidad de déplacados que se contaminaron fue de 300.000 personas. Entonces, hay centenales de muertos, de ciudades destruidas y centenales de personas desplacadas. Entonces, ¿qué significa vivir bajo la amenaza de la destrucción? ¿Qué significa considerar que la crisis siempre está de alguna manera cerca? Mi enfoque metodológico es describir la singularidad de un caso como en Nueva Peridormia. No hay ninguna ambición de hacer una teoría de la violencia o una teoría de la incertidumbre en general. Yo creo que la descripción fina de Puerto puede haber des aires de ressemblances con otras situaciones. El efecto inmediato de esta situación de incertidumbre es por un lado, el ciclo de producción y de reproducción a la fois parce que les ressources des paysans peuvent être pillées en totalité. Parmi ces ressources, il y a des semences de l'année suivante. Il faut bien saisir que le niveau de pauvreté est important au Congo. Un agronome congolais avec qui j'ai parlé un peu tôt me disait que les paysans avec qui il travaillait n'avaient jamais pris des équivalents de 10 dollars américains en cash. Ça veut dire que s'ils perdent leurs réserves alimentaires et leurs semences, les équilibres productifs sont eux-mêmes de survie totalement menacés. Donc, le pillage et la destruction sont un problème. Cette incertitude modifiait aussi les équilibres internes des unités domestiques. Notamment parce qu'au cours des déplacements, il peut y avoir des choix individuels très divers. Il peut se faire que les couples se séparent ou qu'une partie des enfants les possèdent sans marie. ou que les enfants, surtout les mayores, vayent. Je me donne un exemple, un cas d'un marco personnel un peu extrême. J'ai rencontré un monsieur dans le bureau d'une association de défense des droits humains, Poeto. C'est le responsable de l'administration congolaise de Poeto qu'il l'avait envoyé auprès de cette association. Il a été appelé à l'association et l'association le mandait à cette association de défense des droits humains. Voilà, parce qu'il venait de s'échapper après avoir été prisonnier au locage pendant deux ans de cette milice. Ça faisait quelques jours qu'il était à Poeto, entre Chéry ses biens avaient volé et sa maison brûlée. Quand elle volvió à son cas, il vio qu'elle avait été saliada, que son cas avait été saliada. Donc il avait été demandé à l'état de l'aide, qu'il avait envoyé auprès de l'association. Le responsable de l'association lui a demandé de leur raconter son expérience. Donc c'était un récit de difficile, de violences subies, de la faim ressortie, de la faim ressortie, du décès d'une partie de ses côtes détenues, des autres prisonniers, jusqu'à ce qu'il réussisse à s'évader et à marcher 100 kilomètres pour rentrer. Et à la fin de ce récit, il m'a demandé de l'aide, de l'argent que je contribue à sa réinstallation. C'est un cas un petit peu extrême, mais dans une situation où, à plusieurs reprises, 80% de la population est susceptible de bouger, de devoir se déplacer, son expérience est en fait assez proche de l'expérience commune. Su expérience, de alguna manière, était très près de l'expérience commune, de les autres expériences. Face à une telle situation, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on peut comprendre très simplement pourquoi des gens entrent dans des côtes armées, parce qu'économiquement parlant, il vaut mieux être collé que collé. Je ne dis pas que c'est la seule raison de la raison principale, et cela en tout cas, d'un point de vue contextuel, très frappant. Mais, d'un point de vue du contexte, ça n'est pas plus simple. Il faut essayer de dédoter ce travail de réflexion sur l'insertitude, j'essaie de décrire différents types d'économie politique, d'économie domestique, la pauvre paysanne, l'économie milicienne, les usages de l'aide national ou international des organisations, et aussi, plus généralement, le cadre de captation des ressources dans cette région, que je qualifie après d'autres de systèmes de prédation. Les grands hommes, les hommes puissants, politiquement et économiquement, sont dans une position de prédation sur l'activité. C'est ce que font les chefs miliciens, et c'est aussi ce que font les hommes politiques les plus officiels, mais aussi ce que font les hommes politiques les plus officiels, quand ils donnent une autorisation à une entreprise, par exemple une entreprise militaire internationale, d'exploiter les ressources dans le pays. D'une manière générale, il n'y a pratiquement pas d'un congo qui sont payés au congo. Les impôts sont prévus par la loi, mais les accords politiques permettent toujours de régler les choses autrement. Ce qu'on paye, ce n'est pas l'État, ce sont les hommes d'État qui donnent les autorisations d'exploiter. Les hommes d'État autorisent l'exploitation. L'occupation d'une position dans l'État, donne le droit politique, et le homme politique privatise la ressource que cela finirait d'obtenir. L'État congolais n'est pas à rien faire. L'État congolais n'est pas un État débil. L'administrateur du territoire de Poteau m'a dit un jour, l'État est toujours présent en tout. Mais l'État n'est pas au service du public. Mais l'État n'est pas au service du public. Les hommes puissants et les femmes puissants sont donc dans des positions d'entrepreneurs politiques et économiques en position de prédation sur l'activité. C'est comme ça que l'homme politique responsable des affaires minières a pu construire, entre autres choses, la belle maison que j'ai montrée, mais qui n'était rien du tout comparé à sa richesse. Dans un tel système, les prédateurs sont aussi des redistributeurs. Leur argent, ils l'investissent d'abord à l'étranger. Et deuxièmement, ils l'utilisent aussi pour redistribuer à une clientèle locale. Quand quelqu'un est dans une situation de dénouement, il cherche à consulter des personnes qui pourraient l'aider. Comme le monsieur que j'ai vu. L'administrateur local. Le responsable d'une organisation ou d'une association. Ou les valeurs européens qui se trouvent là. Mais de l'administration, par moi, j'essaie de faire quelque chose. Par exemple, quand j'essaie de faire les 400 kilomètres par les deux bouches à Poeto. Je suis dans la même relation de dépendance envers les gens qui ont du pouvoir, qui ont des voitures, qui sont capables de mettre des comptons sur le marge de mission. Et puis ils peuvent mettre un bon sello sur le texte de dénouement. Un ordre. Un ordre. Un ordre pour la Cymé. Un ordre pour la Cymé. Un ordre pour la Cymé. La Cymé. Les policiers ou les soldats vont me embêter et vont eux-mêmes me voler. Si no, los policías deciden a los soldados para molestarme y ellos mismos me van a robar. No estoy en train de me plaindre. Estoy justo en train de decir que agir en una buena situación supone tener una protección. Lo que estoy queriendo decir es que para poder actuar en determinadas situaciones, esto supone tener esta protección. Cuando la situación política general se vuelve complicada, como es el caso en este momento, porque hace dos años que el presidente sigue estando en el poder, cuando en realidad ya hace dos años que termina su mandato, dependiendo de las autorizaciones del Estado se vuelve cada vez más desagradable. Esta es la situación tan precisa. Si, el hecho de que existan emprendedores de la política psicológica, como es a lo mismo, es como ministra. En el Pongo, en el Pongo hay dos regiones importantes. Toda esta parte-la, es la fora ecuatorial que ressemble a la Amazon. Sí, toda esa parte, el bosque ecuatorial que se parece al Amazon. Y todo el sur es un poquito subiendo. El sur, un poquito subiendo. Es la zona de Saban. Es una zona de Saban. Saban. Desde hace mucho tiempo, al menos en el siglo XVI, sabemos que en esta zona de Saban se han desarrollado etapas précoloniales. Ahora que las organizaciones sociales de la fora son más autonoma, más villageoas. En cambio, las organizaciones sociales de Europa están más descentralizadas, están más vinculadas al pueblo. Como se ha descrito en todas las antropologías africanistas, Estas etapas précoloniales son, d'abord, un grupo de voleurs, de jeunes bandidos desaffiliados. Estas etapas précoloniales son, más bien, de grupos de jóvenes nadores en ruptura que encontramos en su grupo de origen, y que, a través de la violencia, construyen una red de dependencia. Que, en el seno del Estado, se vuelve un sistema de impuestos, pero, en los bordes, en los margen del Estado, se construyen a través de la instabilidad del seguro, del robo. Mi director de tesis había demostrado esto para la instabilidad del seguro, en Madrid. En realidad, los historiadores de los reinos europeos, Charles Tilly, en particular, sobre todo, Charles Tilly. Charles Tilly. 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 Charles Tilly. Ah, Charles Tilly. Ha mostrado la misma cosa, en mostrando la transformación de la violencia global en la construcción de la violencia europea. También mostró lo mismo, en mostrando la transformación de la violencia global cuando se convierte, se transforma hacia los reinos europeos. De estos étapes precoloniales, estos étapes precoloniales se han visto alteradas por… sin sorpresa, por otros, de los gobiernos políticos económicos. D'abord, la traita escapacista. Por un lado, la traita de la clavitud. La traite occidentale que es el territorio de l'Oeste. En la región donde trabajo, se trata también de los escravagistas arabes que crean los sistemas comerciales de caravanes y tratando también de amoderarse de este recurso natural que son los cuerpos humanos. Y un poco tiempo después llevó la colonización belga que no fue una colonia de montlambiente sino que fue más bien de la explotación de recursos. El primer lugar, el caucho, el aceite de Palma. Y luego, obviamente, los recursos mineros. La colonia belga estaba demasiado sub administrada y se basaba en la fuerza de la policía y el ejército que estaba composada por tropas congolesas y que también era extremadamente violenta. La decolonización en 1960 y la decolonización en 1960 no cambió la realidad del dispositivo del Estado. Otro. Otro. Dicho de otro modo, las riquezas de sal, de pescado, de oro. Todas las riquezas miliarias y las riquezas miliarias y las riquezas miliarias siempre fueron explotadas, pero de una manera privada, de una manera desatralizada. sin que se haya transformado realmente en un estado que se profite al servicio del público. La descripción que propone Chartier la estabilización de los estados europeos se hace gracias a ciertas representaciones sobre todo de los parlamentos que solo representan los nobles pero que representan también una diversidad de diversos componentes de la sociedad. Estos procesos no existen en los estados precoloniales ni manifestos ni en la periodo belga ni en la periodo postcolonial. Ahora, desde el punto de vista de personas ordinarias aumentar la posibilidad de éxito o de supervivencia es intentar una variedad de empresas y buscar las personas correctas que puedan protegernos. Todas las trayectorias de vida que yo pude ver me cuentan este intento los diferentes trabajos que la gente pudo tener o los diferentes desplazamientos que hicieron o los diferentes parrenajes que ellos pudo tener o los diferentes padrinajes que tuvieron cuando el político de Pueblo estaba en la ciudad creó varias empresas locales las empresas de construcción para poder construir su casa las empresas de la construcción para poder construir su casa una televisión local una televisión local y logró que se volviera a abrir una mina industrial de esa región obtener un empleo suposé taler y demanda para poder obtener un empleo si se volviera a que ir a pedírselo a través de los intermediaires a través de los intermediaños a encontrar alguien que pudiera hablar a este hombre político y en otra parte ya por supuesto había que ser real a este hombre político y de otra parte pagar sus dos o tres salarios mensuales a estos intermediaños a estos intermediaños entonces tener el poder es redacción y en el mismo tiempo del punto de vista de las personas más pobres es mejor poder acceder a un empleo que no poder hacer yo voy a decir otra palabra sobre la cuestión de la humanidad hay un fragmento de la capital de Marx que es muy conocido diciendo que la producción capitalista se desarrolla diciendo que la producción capitalista se desarrolla en ruinando las fuentes vivas de la riqueza la tierra y el trabajador Etienne Balibard con quien yo estudié y Etienne Balibard con quien yo estudié dijo comentando este fragmento lo que caracteriza el capitalismo lo que caracteriza el capitalismo es la normalización de la surexploitación la verdad la surexploitación la libertad de la práctica capitalista la interpretación es la que el capitalista le carca o se queda con la plus valida pero le deja a los trabajadores los medios para vivir y para reproducirse. Es decir, de poder formar y alimentar a sus hijos y poder renovar así su fuerza del trabajo. Y para Marx entonces la explotación, la sobre explotación, es cuando el costo de la supervivencia y de la explotación no está totalmente pagado por completo. No se le pago totalmente al trabajador. Entonces podemos decir que se trata de una violencia mucho más fuerte que la explotación capitalista. La situación social que yo explico es una situación totalmente de sobre explotación. Yo, en todo caso, no puedo generalizar. Y no sé si esta situación es la verdad del capitalismo. Pero en todo caso se trata de una forma realmente espectacular de lo que puede ser la sobre explotación. Esta situación se inscrive en la prolongación de la explotación general del mundo colonial. Pero hay ciertas especificidades contemporáne y postcoloniales. Pero hay ciertas especificidades contemporáneas postcoloniales. Los investidores chinos y también los inversionistas chinos están acaparando las mejores tierras de lo que está en Alemania. La vulnerabilidad, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es la situación de estar expuesto a esta violencia. Podemos pensar que el término vulnerabilidad es muy molesto porque ubica la humanidad en el lado de la situación de la víctima. Podríamos entonces prefirir otros términos. Précaridad, fragilidad. El hecho de estar impuesto a la violencia es algo constitutivo de nuestra relación con el mundo. Todos podemos estar enfermos. Podemos ser heridos. Pero, por lo tanto, la vulnerabilidad no existe en situación. Sin embargo, la vulnerabilidad solo existe en una situación y está distribuida en la violencia de la violencia. Y está distribuida en la violencia. Y está distribuida en la violencia. Dès lors, la vulnerabilidad como caractéristique general no puede ser que en la diversidad de su expresión social. Etre un hombre o una mujer, ser congolés o francés, modifica por supuesto las formas de nuestra vulnerabilidad, aunque nosotros sentimos todos expuestos a la violencia. Y por ello la noción de violencia física puede ser articulada con otras noticias como esa de violencia symbolica de violencia estructural, que aporta esta desigual distribución de la vulnerabilidad. Una de las personas que yo me paso para que me cierren la cuestión de la vulnerabilidad es Sudéca, que ha insistido sobre la distribución desigual de la vulnerabilidad y que muestra el caso entre vulnerabilidad y asistencia. Ella escribe que ninguna criatura humana sobrevive sin la dependencia a un entorno que le asegura una asistencia y estructura la interdependencia. Y estructura la interdependencia. Etre dependente es ser vulnerable, pero también poder ser vulnerable. Y por supuesto que la forma que una persona va variar según la posición que nos vemos en una situación de la vulnerabilidad. A partir de là, podemos describir todas las prácticas que cada uno lleva a cabo para reaccionar o cómo se hace con una situación de vulnerabilidad. Cómo se configuran las economías domésticas. Cómo se transforman en familia o extrafamiliaux. Cómo se modifican las relaciones familiares o extrafamiliares. Voilà, c'est a peu près ça que j'essaie de hacer en la descripción que j'engage en esta región de Puerto. Sí, es un poco esto lo que traté de hacer en esta descripción que yo realizo en esta región de Puerto. Les voy a dar otro ejemplo puntual. Les espaces familiaux au Catonga son des lieux privilégiés de decisiones económiques. Los espaces interiores de Catonga son igual que privilegiados de decisiones económicas. En muchos lugares se puede decir que es uno de los aspectos de la familia, de la matemática de la familia. Yo, en Congo, estoy muy conozco a cumplir a un maestro que tiene 72 años. Él sigue trabajando. Porque en Congo existe legalmente un sistema de jubilación, pero que nunca se paga. El salario de un instituteur, c'est 50 dólares américains par mois. El salario de un maestro es 50 dólares por mes. Pero por lo general, no se paga este salario. La contrapartida, es que los instituteurs son payer l'école a los niños que van a la escuela a todos los meses a las clases. Si, el maestro recibe el ayuno internacional, recibe el ápice y los cuadernos que les vendan a sus alumnos. C'est pareil en los dispensarios para los médicos y los infirmeros. Vendan todo. Y lo mismo en cumple en la sala de enfermería, los médicos, los enfermeras, venden todo. A los chefs de Fureto, este instituteur, es un pequeño notable. Y al instalar de Fureto, este maestro es un pequeño notable. Está mucho mejor instalado que un vecino. No se puede comparar. No se puede comparar. Evidemment, no se puede comparar. Pero por supuesto que tampoco se le puede comparar a él por un hombre político. No. El me ha contado, la última vez que je l'ai vu, que él es confronté, que su familia es confrontada a un choix. Y la última vez que lo vi, me contó que su familia se tiene que enfrentarse con una decisión. Su mujer está enferma. Y a su padre le gustaría que él siga estudiando en una universidad. Y a su padre le gustaría que él siga estudiando en una universidad. Y le decía, très simple, que él no podía pagar las dos cosas. C'est très exacto de la surexploitación. Y esto es exactamente una surexploitación. Es decir, elegir entre la supervivencia o la reproducción. Y, insisto, es plutôt una situación privilegiada que la échec en el futuro. Sí. Quiero recalcar esto. Se trata también de una situación privilegiada respecto de la escala en la que ya me contaba. Bueno, yo creo que estoy en el marido de la. Creo que sí. Quiero terminar con esto. Les agradezco mucho por su escucha. Gracias. 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 Gracias.